¿Qué es la cirugía plástica del oído? Es la cirugía plástica de la membrana timpánica. Ah, bien. La timpanoplastia, cuando nosotros tenemos una perforación del tímpano, o una alteración de la membrana timpánica, o una alteración de lo que es la cadena ocicular por un proceso inflamatorio del oído, debemos hacer una timpanoplastia. ¿Qué puede ser? Timpanoplastia simple, que es simplemente corregir la membrana timpánica, o una timpanoplastia tipo 2 o 3, que sería corregir la membrana timpánica y corregir la cadena de huesesidos para devolver la audición al paciente. Cuando uno se coloca los hisopos y se perfora esa membrana, ¿estamos hablando de lo mismo? Sí, cuando colocamos un hisopo y tenemos la mala suerte que llegamos a la membrana y con un movimiento brusco perforamos la membrana, lo primero que tenemos que hacer es consultar al especialista, ver si esa membrana timpánica en los siguientes 20, 30 días logra una restitución adíntegro de la membrana timpánica. Se suelda sola, como se dice comúnmente. Se suelda sola, cicatriza sola, pero si no lo logra, tenemos que hacer una timpanoplastia. ¿Se puede tener un traumatismo de modo de también lacerar esos huesesillos que están por detrás? Sí. Como dijiste, levantarlos y acomodarlos. Sí, no, por supuesto. Cuando tenemos una alteración o un daño por un hisopo, por ejemplo, puede ser tan brusco que podemos luxar o fracturar los huesesillos del oído y tenemos que corregir tanto la membrana timpánica como la cadena de huesesillos. El programa hacia atrás la gente tiene que volver a ver, ya sabe, en nuestra página internet hablamos de la estapedectomía. ¿Dónde se le pone un implante? ¿Acá también se le podría llegar a poner un implante si hay una fractura de esas características? También se puede poner una prótesis, una prótesis parcial cuando es uno solo de los huesesillos que está dañado o una prótesis total cuando tenemos un daño completo de los huesesillos. ¿Podemos rechazarlo la cirugía? Porque uno dice cuando le coloca un cuerpo extraño... Esta cirugía tiene un 94% de éxito. Es una de las cirugías del oído con mayor éxito, pero también tenemos un 6% de probabilidades que no prenda ese injerto y que tengamos que reintervenir para corregir ese problema con un injerto diferente que posiblemente es un poco más duro, que es de cartílago, pero que es más resistente al rechazo posterior. ¿Nos vemos en la pausa?